Soy una nueva criatura, soy la justicia de Dios Las cosas viejas pasaron, todas nuevas fechas son Soy una nueva criatura, soy la justicia de Dios Las cosas viejas pasaron, todas nuevas fechas son Sé ahora que yo soy un hijo de Dios, Dios Salvo por divina gracia, he hecho más que vencedor Sé ahora que yo soy un hijo de Dios, Dios Salvo por divina gracia, he hecho más que vencedor Salvo santo y sano, soy libre por la fe Prosperado en todo, soy hijo de un grande Salvo santo y sano, soy libre por la fe Prosperado en todo, soy hijo de un grande Fue la sangre de Jesús que compró mi salvación La victoria de la cruz, me dio vida eternamente Fue la sangre de Jesús que compró mi salvación La victoria de la cruz, me dio vida eternamente Tengo un grande Tengo una nueva imagen dentro de mi corazón Mi destino ha cambiado y soy más que vencedor Salvo santo y sano, soy libre por la fe Prosperado en todo, soy hijo de un grande Hijo de un grande Hijo de un grande Hijo de un grande Nueva creación Nueva creación Hijo de un grande Nueva creación Hijo de un grande Salvo por la fe Hijo de un grande Tengo victoria en Él Hijo de un gran Tengo victoria en Él Hijo de un grande Soy más que vencedor Hijo de un gran Hijo de un grande, más que vencedor Hijo de un grande, tengo el poder de Dios Hijo de un grande, tengo el poder de Dios Hijo de un grande, ahora sé pelear Hijo de un grande, ahora sé pelear Hijo de un grande, tengo victoria así Hijo de un grande, tengo victoria así Hijo de un grande, prosperado soy Hijo de un grande, prosperado soy Hijo de un grande, querido se bailar Hijo de un grande, yo sé bailar Hijo de un grande, yo sé pelear Hijo de un grande, yo soy un grande, yo soy un hijo ¡Suscríbete al canal!